Bueno, asimismo, hace pocos minutos el presidente de la República visitaba la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Bogotá, en donde anunció que se realizó un cambio en las personas que había nominado para la Fiscalía General de la Nación. En el último cambio, el presidente sacó de su terna a Amparo Cerón e incluyó a la exmagistrada auxiliar Luzdari Adriana Camargo, quien trabajó durante varios años con el actual ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en Guatemala. Pues así las cosas, el presidente Gustavo Petro se dirigió a la Corte Suprema de Justicia, entregó una carta con fecha de este 26 de septiembre dirigida al magistrado Fernando Castillo Cadena, haciendo esta modificación en su terna, en sus tres elegidas para la Fiscalía General de la Nación. Así las cosas, se mantiene la lista Ángela María Huitrago, también Amelia Pérez Parra, y ahora con esta nueva magistrada Luz Adriana Camargo, quien será también parte de la terna que tiene el presidente Gustavo Petro para la Fiscalía General de la Nación. Pues nosotros estaremos muy atentos de las reacciones que esto genera y también tendremos la ampliación de estas y más noticias en nuestras próximas emisiones.